Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores qué locura que se presentó este evento que acabo que voy a mencionar a continuación que han habido jesucristo mucha gente por dios mucha gente el día sábado fue el día más pesado de todos afortunadamente fue un domingo y afortunadamente conocí algo pues en gran porcentaje porque se me olvidó con visitar otros pabellones pero habían filas muy largas qué locura qué locura bueno bueno entonces vamos con el orden de este episodio de palabras mayores bueno como les digo a continuación vale al detalle del torneo pues de lo que ocurre en el sofá pero antes que nada vamos a empezar a hablarles de quiénes podrían ir a los nacionales desde río negro porque espero de aquí a esta fecha de estreno de este episodio yo ya haya comprado los pasajes porque es que si a medida que compran los que se pasan los días los precios tienen a aumentarse e incluso pueden hasta agotar hasta ir con el cupo lleno bueno pues yo sé que yo sé que vamos a lograr esto espero pues también ir con la persona que quieras acompañar pues para este viaje porque por seguridad no puedo viajar solo por temas aeroportuarios y eso entonces tranquilos el minuto el minuto el ciudadano va a estar aplicando eso que el dinero se recuperará el tiempo o no bueno cuando recuperar el tiempo nunca porque el tiempo pasa tu vida envejece y nada pues estoy a punto de tener ya mi cuarto de vida pasado porque imagínense como pasa el tiempo no bueno entonces los nacionales van a estar muy competitivos muy competitivos porque por el momento al de aquí al de la fecha de grabación se han registrado un 77 por ciento de los cupos es muy fácil calcular cómo se obtiene el porcentaje el o sea cuánto porcentaje lleva de cupos o sea que a un 30 y no un 80 un 23 por ciento casi no puede a la luz nacional casi no puede pues inscribirme porque pues tengo una discusión personal que quiero ir quiero ir y pues estoy a la espera de comprar los vuelos a río negro pero ya sabe que toca con alguien porque no puedo viajar solo porque es que es viajar solo trae consecuencias fatales y eso les digo a todos los que quieran viajar por avión yo les recomiendo que vaya con alguna compañía ante un conocido y así evita pues problemas en todo sentido este torneo va a estar interesante porque el regreso de varios competidores por lo que veo va a haber un gran porcentaje de competidores en bogotá y definitivamente también hay una cosa también sorprendente y es que vamos a tener vamos a tener unas categorías muy peleables las categorías pero las están inicialmente por escribo por club a un club increíble ojo con el sacapoyos ojo con el sacapoyos va a estar presente va a haber mucha pelea de verdad y ojo también con zapata ricardo zapata él también promete un nivel muy abundante va a estar peleado de verdad créame eso va a ser un buen espectáculo este torneo bueno también están va a haber sorpresas en 6 7 5 4 y pues también va a estar uno de los más tesos que viene de cartagena que es jose carlos garcía ya muchos lo conocemos quienes ha tenido antes récords nacionales de square actualmente la sustenta héctor y si bueno también va a haber está interesante que haber una actualización y varió también entonces ahí está preparado este 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 menú de verdad interesante también va a haber dos competidores desde panamá los conocí en el 2019 medellín y buena gente son sí y ya la mayoría pues bueno como le digo está como que la mitad bogotá mitad medellín no sé cómo estará distribuida la final ya después en los resultados de los nacionales voy a sacar una estadística de dónde son pues para hacer un como un excel que me muestre bueno cuántos fueron de bogotá cuánto fueron de tal ciudad listo pero yo creo que apoderar más medellín que bogotá pensaría yo porque es que creo que así también ocurre con el 2019 si fueran los nacionales en bogotá pues obviamente más de bogotá que otras ciudades pero hay una diferencia en bogotá y es que en bogotá va a haber un nivel exigente un nivel más competitivo que va a haber en los nacionales en río negro bueno así que por favor chicos compren los vuelos compren los vuelos y eviten inconvenientes yo sé que los poderes van a estar por las nubes pero aprovechen por favor el dinero se va a recuperar a lo largo de uno o dos meses depende pues de lo que ganen familia o algo pero sí disfruten de ese torneo ya saben los cupos puede que puede que ya estén cerrados los cupos puede que no hayan puede que haya no sé qué pasará acá porque pues yo como ustedes saben yo grabo antes de la fecha de estreno de palabras mayores yo siempre dejo unas notas de audio grabadas pues para que pues para que por favor pues se inscriban y pues espero que disfruten del torneo hay hospedajes baratos también y nada pues también pues ya disfrutar la experiencia por si no lo sabían los que bueno si usted llega del aeropuerto al aeropuerto josé maría córdoba el costo del taxi del aeropuerto al municipio de río negro cuesta alrededor de unos 32 mil pesos listo 32 mil pesos cuesta el taxi entonces se puede hacer barca entre todos si quieren puede decir si van en grupo perfecto y si vienen de si vienen en carretera ya depende porque es que hay varios caminos para llegar a río negro la primera es desde bogotá si vienen por carretera es tomar la hacía tiene que llegar hasta el municipio de marinilla y hay una conectante de marinilla a río negro ahí llega 15 minutos ahí él va a ser un poquito corto porque digamos va pues no es para medellín sino a río negro si es si van en bus decir al conductor que se tienen que bajar en la estación de marinilla creo que hay una agencia ya y se puede bajar allá y ahí abordar otro bus que lo lleva a río negro no cuesta tanto también está bueno si vienen desde bueno pues es que lo que pasa es que depende no porque es que si el bus hacia medellín termina es que hay dos terminales en medellín no la terminal del sur y la terminal del norte que pasa la terminal del norte son para los que vienen de la costa caribe colombiana de de tolima huila no sé si putumayo no estoy seguro santanderes boyacá y por supuesto bogotá y cundinamarca entonces qué pasa con esas con esas ciudades pues van a llegar a esa terminal y la del norte si la del norte la del sur si venden desde el sur más que todo por ahí por nariño por cauca por valle del cauca por el eje cafetero y por si el cauca viene siendo cáliz y el cafetero puede ser manizales para ir a armenia no sé cuál pero para llegar a la terminal del sur y ahí bueno los que vienen por ese lado hay dos opciones es buscar un taxi de terminal a terminal y en la terminal bueno es no sé cómo lo podría explicarles pero hay una cosa que también es que en la terminal del norte se puede abordar un bus a río negro y ahí por la autopista medellín bogotá llega ya marinilla y llega ya de río negro y ya eso es más o menos el asunto sí y pues sí espero un gran torneo realmente tengamos mucha paciencia estoy practicando y ahí voy pero si va a estar muy competitivo porque va a estar muy peleado por en block block seis personas para tres puestos dios mío va a estar bonito va a estar bonito créanme de con base en esa lista que o pues que estén o no estén no se sabe pero por favor compren ahorren disfruten este torneo y espero que sea la última vez que se anuncie con un mes de anticipación porque es que normalmente se anuncia entre tres y dos meses la anticipación dos o tres el tema central de este podcast es que me dio un poco dolor de cabeza y es que hoy es hoy hablo de de lo que pasó en el sofá sofá 2021 es el momento de haberse reactivado la economía y las exposiciones pero como les dije al principio me les pareció una locura una locura que empiece a empiece a que a que empiece a es una locura es una locura que si hayan reactivado y empiecen a ver aglomeraciones si se dan cuenta en el vídeo la primera parte he estado en el torneo de pucha es que no no estoy concentrado realmente qué pena bueno en la primera parte había una fila inmensa para comprar las entradas y bueno compré la entrada costó 22 mil pesos y venía un fin de semana yo hubiera entrado entre semanas pero no tenía tiempo por el trabajo entonces yo fui para la taquilla pagué entre y de ahí me quedé por un largo tiempo en el stand de rubix bueno el local fue atendido por fueron atendidos por las siguientes personas para temas del stand y es y son las siguientes eduard y catalina obviamente eduard y catalina y después también manuel popayán alison gonzález que es su novia la novia de manuel y que imba negas ellos estuvieron ellos estuvieron durante los cinco días del salón del ocio y la fantasía dos mil veintiuno había alrededor de unos ocho nueve pabellones y es que también esos pabellones han estado pues vacíos habían stands vacíos producto de la tristeza llamada pandemia esa pandemia afectó todo ustedes vieran todos esos locales que había no no sé cómo han sobrevivido a esto pero ustedes saben que la pandemia ha dejado masacres laborales recorte personal y la quiebra de la empresa yo conozco varios casos pero no hablar de eso porque son cosas de adultos porque tiene que ver algo con cervezas bueno esas cosas pero yo no hablar de eso porque sé que hay menores de edad escuchando este podcast y prefiero protegerlos pero sí una empresa para de adulto que sólo pueden estar personas mayores de edad entonces eso pasa bueno entonces estuve todo el tiempo allá y bueno después me fui a conocer los pabellones con varias personas y ya me encantó había pues sí me ha tocado esperarle paciencita a las 5 de la tarde porque es que en la en la tarde que pasó ah bueno sí es que al mediodía se habían filas para ingresar al stand pero ya después bueno uno ya tiene la libertad bueno yo les recomiendo que si van a almorzar en Corferias lleven demasiado dinero las comidas son relativamente costosas valen más en Corferias que en un centro comercial si por ejemplo yo comí una cosa llamada cerdo agridulce y sabe que pasa con eso cerdo agridulce entonces voy a buscar acá un restaurante que se llama Mr. Lee yo lo tengo acá y voy a buscar acá en el buscador cerdo agridulce ah no vale igual jajaja no mentiras no pues si los precios estaban iguales no pasa nada entonces tranquilos bien peterra que no vayan del pequeño locura yo quería comer ese a la final comí eso bueno tuve que almorzar en el stand porque las mesas estaban llenas y haya filas interminables de gente pues esperando tu pedido pero a donde carajos estaba el distanciamiento a donde carajos estaba el distanciamiento dígame ah bueno que va a pasar después entonces ay dios mio bueno eso fue lo que no me gustó del sofá y eran los temas de las aglomeraciones porque me imaginé toda esa montonera que había para ingresar a uno de los pabellones pero si me encantó hubiera existido un pabellón de bueno es que había un pabellón de coleccionistas y es que ese pabellón de coleccionistas hablaban más que todo era de pues del tema de de que ay ay pucha es que no me concentro que pena si es que me he dolor de cabeza y esta semana miren yo les voy a aprovechar una cosa esta la grabación de este episodio se hizo hoy día festivo porque la verdad esta semana es de mucho trabajo porque llegó un nuevo proyecto y nada pues eso pasa bueno había aglomeraciones no había distanciamiento y tocaba esperar para ingresar a los pabellones pero esa cosa no nos pasó a mi ni a las personas que acompañar entonces pues yo estuve conociendo vestidos conociendo colecciones yo le decía si hubiera existido colección de cubos de rubik había en esas colecciones se imagina un coleccionista de esos bueno quien puede haber sido coleccionista de aquí bueno pero también había colecciones de muñecos de personajes de series animadas hasta colecciones de botellas de refrescos como cerveza y leche bueno es que en esa época de los años como que le dijera 70, 80 existía leche retornable no sé por qué no volvieron a ver eso porque las gaseosas sí, las cervezas sí, los jugos sí qué va qué pasará y sí hay una colección increíble también de cosméticos y de tarjetas de amor en esas épocas cómo eran las cartas para enviarlas a tu a tu pareja la chica que te gusta al chico que te gusta por medio de postales se imagina eso hoy en día es el chat de whatsapp de facebook y sí también había una colección de a ver como un vallón de terror vallón de burbujas de videojuegos de maquinitas y de bloques pero es que el de los bloques sí se había mucha demora y ya eso sería todo pero pues hay gente muy tibia que dice que no que les gusta que no les gusta esto pero ojalá se termine esta maldición llamada pandemia porque es que mire se viene la feria de libro el año que viene y sabemos que rubix va a estar allí eso espero no o sea nunca sabe pero si ya está en el 2019 será que vamos a esperar en el 2022 el stand ay ojalá sí porque es que pues hay que seguir creciendo la comunidad del cubo rubik claro tuve unas pequeñas exhibiciones con los que pasaban por ahí entre jóvenes uy claro es que el sofa la mayoría de los asistentes eran jóvenes me encanta ese me encanta eso sí que vayan jóvenes a disfrutar de estos eventos llamativos que recuerdan tu infancia mejor dicho sí sí claro eso es bueno también pues he visto jóvenes con niños chiquitos me parece bien es que ahí está marcada esa generación y claro también toda una zona de práctica estoy practicando clock por eso porque es que va a estar el sacapollos ay jesucristo el sacapollos va a estar allá ahí es eso sí el sacapollos va a estar presente todo por conveniencia de manuel popa ya no mentiras pero si me dijo eso aunque es que para que me saquen que me saquen sí entonces no sé qué tal qué tal que lo venza ay yo puedo vencer el sacapollos no sí entonces eso pasa eso sucede con el sofa aspectos a mejorar el aforo yo solo espero que se acabe la pandemia para ver mejores controles también había un puesto de vacunación dentro del sofa eso me habían dicho yo afortunadamente fui un domingo porque si iba el último día perdón si iba el último día si iba el último día del sofa desafortunadamente ya no encuentran boletas eso se imagina eso wow entonces me quedé casi todo el día por allá por el tema de los pabellones y para que ya quedarme en las zonas de práctica de el rubix que me pareció bien que el espacio sea un poco más grande por lo menos para que muestren todo lo que vendemos lo que se vende los cubos de rubik sus variaciones de rubik su lógica mejor dicho todo el reportorio sí entonces eso me parece chévere que hayan esas novedades prácticas tuve duelos tuve de todo un versus con kevin versus con ramsey porque pues no sabía que ramsey había llegado al sofa de una manera inesperada bien bueno bueno entonces tuve varios recuerdos del sofa la primera vez que fui oiga si a mí se me ocurrió eso en la cabeza se me olvidaba mencionarle pero yo iba a decir al principio de este vídeo pero bueno bueno si me toca hacer ese podcast lo más corto posible no sé pero sí bueno entonces les decía que el primer sofa que fui fue en el año 2015 2015 todo gracias a una tienda que existía en Colombia el cubo rubik llamado genius keeps tour tuve un concurso un concurso y allá se subí una foto y como que gané de una manera sorprendente inesperada reclamé las invitaciones y de ahí me fui para allá como el ahí si hay una coincidencia y es que hubo un sofa que coincidió con Halloween ah se imagina eso un sofa que se cruzó con Halloween así de haberse hecho eso así yo fui a ese sofa un día después de Halloween y después lo que hice fue que estuve en el stand de James keeps tour y ahí pues llegó Edward llegó Giovanni después se unió Ramses y también dos primos de de Edward y ya yo me acuerdo de ese día entonces estuve en varios stands como deportes de entretenimiento de videojuegos de todo o sea como te digo la época antes de la pandemia estuvo marcada por alegría color de rosa podía ser libre de lo que tú quieras hacer pero la pandemia imagínese qué va a pasar ahí pero ahí vamos soltando poco a poco y lo que me acuerdo allá en ese sofa es que había un reto oye yo tenía iPhone yo me acuerdo un reto que era que si o sea era buscar chicas jóvenes entre jóvenes y bueno no sé entonces qué pasaba pues yo tenía 19 años recién cumplidos porque los cumplí un día después de un día antes perdón sí un día después de un día después sí entonces lo que pasó fue que había un reto que era que la chica respondía cuánto o sea a mi pregunta cuánto cree que armar el tiempo entonces qué pasaba después y es que yo le contaba que si armar el menor tiempo menor al tiempo que tú dijiste tenía que dar un beso en la mejilla de lo contrario una cacheta es una locura es una locura pero nunca hubo ese tipo de videos o alas bueno no sé si me puede dar permiso para es que creo que es que no sé si lo tengo compartido en drive yo no me acuerdo de eso pero bueno no sé no sé no sé pero bueno no sé qué hice pero creo que una vez bueno yo le creo que me pidió permiso para esos videos y los guardé en una usb yo me acuerdo eso no me acuerdo pero bueno no sé cómo lo hice pero yo me acuerdo de eso si y después bueno esos videos están en un drive creo que él pidió permiso y le digo no vale y le los guardé ya después después me bueno después en la edición del 2000 bueno yo fui cuatro veces con esta incluida el 2021 la del 2018 fue un viernes por la tarde oiga eso sí me pareció súper raro porque era ya laboral yo tenía trabajo pero pedí permiso al mediodía porque en el puente festivo que tenía no me encontraba en Bogotá me encontraba en Boyacá yo me acuerdo harto de eso y fui con Michael también lo invité invité a Michael con unas invitaciones VIP que dieron de una promoción de Coca-Cola que es decir que uno canjeaba códigos por puntos y es tenían hartos puntos y me dieron entradas al software ahí es eso entonces me fui allá entré gratis otra vez esa segunda vez y había más más cosas y había también un stand sorpresa de Rubik's en esa época creo que fue apoyada por otro otro stand tenía su espacio pues era como de anime y pues lo apoyaron para que tuvieran ese sueño de estar ahí y fue de manera inesperada que existiera ese stand fue de manera inesperada espere que yo tengo más o menos una foto de cómo era ese ese qué ese ese stand entonces pero miro por es que no sé cómo saca por galería pero sí yo me acuerdo de ese sofa estuvo muy muy increíble estoy buscando una foto que no me acuerdo septiembre octubre a ver es que creo que es que es que yo lo tengo en un en una en una nueva vez vieja bueno entonces qué pasaba ah bueno invitación VIP y de ahí había un stand me dice fue apoyado por una tienda de anime colocaron bueno en esa foto que estoy viendo acá porque había Eduardo un poco gordo había un tap un una mesa sobre un mantel verde un mantel verde dos timers dos pantallas y dos sillas como zona de práctica y un pequeño armario de cubos una completa locura inesperadamente 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 wow me pareció inesperado ese ese qué esa ese stand me acordé también de eso que había un caballo armando el cubo de rubik sí pero fue inesperado en serio que inesperado que habría un stand de esos sí en serio que inesperado en serio bueno entonces yo me acuerdo de eso y después yo me acuerdo también en esa edición del 2018 que compré un gorro de Snorlax y también jugué unas maquinitas unas pistas de baile y ya eso fue todo el mi resumencito de Sofá 2018 yo estuve como de una de la tarde hasta las nueve más o menos porque como te digo salí pedí permiso o sea ese fue el permiso más estúpido que hice en el trabajo pero eso fue una pasantía que hice y pues eso claro me sentí bien luego luego está el el 2019 que ese fue una tarde solida de sábado encontré a varios chicos yo fui con ellos y recorrimos los stands también estuve en un stand de ellos están aquí conocí a Rafa Taibo y ya qué más y pues también había un stand de du rubix pero casi no la pasé por esos lados pues porque obviamente quería estar más en el Sofá a diferencia del 2021 que ese sí estuve harto tiempo en el rubix de una manera aislada pues para evitar toda esa clase de aglomeraciones que se han presentado bueno bueno pues ya eso sería todo por ese podcast me falta una cosa en tema de cubos atención Bolivia y España el 13 de noviembre para la gente de Bolivia vamos a tener el torneo Cocha Cubing 2021 va a haber 3x3 2x2 4x4 OH CLOCK y PYRAMINS para la gente de Bolivia para la gente de Bolivia de 8 de la mañana a 6 de la tarde hora local va a ser el torneo en Bolivia para la gente de Cochabamba las inscripciones están abiertas abiertas y a ver quiénes van a estar de Bolivia bueno no sé pero las inscripciones están abiertas para los que estén allá y el otro torneo va a ser en España llamado Basauri Open 2021 Basauri Open hace mucho tiempo España no ha tenido torneos como desde febrero 2020 casi dos años es que ya acabamos para dos años pero va a haber un torneo en Basauri Vizcaya en España viendo Google Maps va a ser cerca a Bilbao por Bilbao más o menos el 11 de diciembre de 2021 entonces las reglas dicen que el uso del tabaocas es obligatorio ellos lo dicen el uso de la mascarilla será obligatorio en todo el edificio durante la duración del evento habrá gel hidroalcohólico que viene siendo gel antibacterial a disposición de todos los participantes en todas las mesas de competición tanto como en la entrada como en la salida del edificio los asientos serán norminativos que será eso como de normas por lo tanto cada competidor permanecerá sentado en ellas y no está compitiendo ah bueno es que ahí tiene sus reglas bueno espero que no se haya desorden en los nacionales y unas gradas distanciables para garantizar esos protocolos de bioseguridad bueno se acabó palabras mayores por este episodio nos vemos en el siguiente chao colombia cooper presentó a su creador en palabras mayores la 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 Gracias.